Tum Tum, King Perry Tum, King Perry Enamai, Spangino Enamai, Spangino Enamai, Spangino Continental, Wonderbonte Enye jeanot, enye jeanot, enye jeanot Acee loup de nye gya gong go Enye jeanot, enye jeanot, enye jeanot Emete la big back and they gya fo' low Enye jeanot, enye jeanot, enye jeanot Acee loup de nye gya gong go Ay y juno, y juno, y juno Se mette la brickworm Memigla por los de dange de dange de dange de dange cindar de venga de dange de dange de dange My business and Payet na ilouting Desenpe Dessemp9 Desenpe 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 Trist Keep vanilla style coman but ain' an honour Tikki saka's out, tikki tooki down Das lift to right to back, das ding now Side dange got dem a fi bang blang Biz a duns tell ma fan a mi flop on in sa One king peri on go kill de satay Yo lisa bit to ni yo go mash up your tea y'all Kipiti kipiti gal, kipiti kipiti Dance kipiti kipiti denge denge Kipiti kipiti gal, kipiti kipiti Fall kipiti kipiti Noste denge De 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 denge Tornio nga with sniper to de sempe 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 Rrrr, papam pam pam nous et m'jie sans De sempe Vum 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 Capo Y es genu, y es genu, y es genu Asi low de New York Y es genu, y es genu, y es genu Y es genu, y es genu, y es genu Semeter la big bag Vum Vum Vum